Hay un reto por delante, si nos quedamos calladas, de otra parte vendrá la liberación para nuestro pueblo. Pero que si la mujer de esta generación se levanta? Que si fuimos llamadas precisamente para un tiempo como este? Pero como el águila, nosotros tenemos no que tomar, sino que atrapar ferozmente lo que nos pertenece. Estos son los días en que Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tus manos para que sean puestas sobre los enfermos y los enfermos puedan ser sanados. Tú vas a decidir si vas a dejar que la tormenta te destruya o vas a dejar que la tormenta te ponga más fuerte para recibir tu nuevo comienzo. Dios ha llamado a una generación especial de mujeres a ser mujeres que van a cambiar y a marcar la eternidad. Mujeres arrojadas, mujeres de fe, mujeres que no tienen que ver con paradigmas humanos, mujeres que no se detienen por lo que alguien hable, critique. Mujeres arrojadas, mujeres de fe, mujeres de fe, mujeres de fe, mujeres de fe, mujeres que no se принципе, ni el que yo quiero. Mujeres arrojadas, mujeres de fe, mujeres y los amig PS4С 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 mh. Gracias por ver el video.